Hola, ¿qué tal? Bienvenido a DelticTV. El día de ayer subí una encuesta y les pregunté qué producto querían ver en el canal nuevo. Este es un video más o menos platicándoles qué es lo que probablemente va a pasar en cuanto a eso, porque subí dos encuestas, ya vieron el intro. Y bueno, no, ¿qué tal si lo ponemos justo ahora? Entonces, comenzamos. Les subí dos encuestas. ¿Por qué dos encuestas? Porque al parecer la primera encuesta con los equipos que había, pues no les agradó, no les terminó de gustar. Ahora, vamos a ver qué equipos había para que puedan ustedes ver aquí. Pues pusimos equipos como el Galaxy A21s, el Galaxy A31, el Galaxy A12 y otro. Y si ponemos en otro, pues vemos que fue el que se llevó la gran mayoría de los votos. Entonces, ninguno de estos equipos les gustó. Y al revisar qué equipos querían, pues vamos, está el Redmi Note 8, está el Redmi 6, Redmi Note 8 Pro, el Xiaomi Note 11, que es el Mi 11, pero aún no sale, G8, Realme 6, otro Redmi Note 8, Mi Mix Alpha, Realme 7 A71, J2 Prime, Mi 11, Redmi 9, Redmi 6, algún Xiaomi, OnePlus Nord, algún Oppo, Realme, Mi 11. Entonces, estaban muy, muy variados todos. El Redmi 9T me gustaría comprarlo, pero no lo he encontrado aún en Mercado Libre, aún no veo que lo hayan publicado. Y la otra encuesta, pues vamos ya cambiando de equipos porque, repito, al parecer no les gustó del todo, pues tenemos a esta de aquí. Redmi 9 Unboxing 2021, volverlo a comprar. El Redmi 9C, el de 128 GB, Redmi Note 8 Pro Unboxing en 2021, el TCL 10 SE, que se ve interesante por menos de $4,000 pesos, menos de $200 dólares. Y al final terminamos con unos audífonos AirPods Piratas, ISO CTWS en el 2021 y se va ganando con el 52% de los votos. Entonces, pareciera que ese es el que va a ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy probablemente en estos días compre uno de esos audífonos. Vamos a ver qué tal están y no solo eso, si igual le compramos unos dos o tres más de diferentes modelos para ver qué tal, ver qué tan bien son comparándolos. Y en cuanto a equipos para el canal, pues está muy, muy a la deriva de cierta manera, ¿no? Acabamos de tener al poco, no he visto al Redmi 9T en Mercado Libre. Si lo veo en estos días, pues ese será el que llegue por vamos por ser más nuevo. Y si no, pues ya veríamos cuál de los Redmi que ustedes quieren ver, traeríamos al canal Realme, perdón, ya sea el Realme 6 o si alcanza el presupuesto, el Realme 7. Por lo pronto vamos a traer los audífonos, los i2 CTWS. He visto varios por ahí, si conoces de alguno que te llama la atención de ese estilo, pues déjame un comentario y ya lo revisaremos. En todo caso, ojalá y no tarde en llegar el Redmi 9T y el Redmi Note 9T a Mercado Libre para así poderlo adquirir. Entonces ya esos equipos serían los próximos a llegar en el canal. Yo espero ni el transcurso de este mes para que no tarde hasta el siguiente, ¿no? Es la idea, es lo que se espera que pase. Entonces eso sería todo por ese video. Quería comentarte que pues los audífonos fueron los que ganaron, pero también vamos a traer algún equipo. Ya se verán en el transcurso de la semana, igual y cuando ya tengan una decisión entre tres, o repito, si llega el Redmi 9T, pues ya les avisaré. Y ya será ese el que llega para unboxing, para review, para juegos, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosita les quería mencionar? Creo que nada más, entonces atentos al canal. Para eso vienen esos videos de los audífonos que voy a pedir, repito, varios. No solo va a ser uno y ya voy a pedir a lo mejor dos o tres diferentes estilos. De nuevo, si conoces de alguno, déjamelo aquí en los comentarios. Y por cierto, también suscríbete de paso con el botón rojo que está de este lado. Activa las notificaciones con la campanita y también si tienes alguna idea para otro equipo, pues déjamelo en los comentarios. Es todo y nos vemos muy pronto con más videos aquí en DRTEC TV.